Bienvenidos al Pademe con Agatrading. En esta serie de videos les voy a explicar cuál es el modelo que aplico al activo que estoy operando actualmente, y de hecho el activo en el que me voy a enfocar durante todo el 2024. Si tú estás mirando este video en alguna fecha posterior, lo que te recomiendo que hagas es que rescates cada una de las características que tiene este modelo para que tú también puedas crear tu propio modelo o, si lo quieres entender de otra manera, tu propia estrategia, tu propia manera de analizar, y que entiendas que un modelo se tiene que formar sobre una base de fundamentos. De hecho, esta presentación la he dejado en un PDF que está en los mensajes fijados de mi grupo de Telegram, en donde tenemos una comunidad de ya alrededor de 2.000 personas que seguramente seguirá creciendo. De hecho, en ese PDF te dejo algunos detalles que voy a extender y expandir en este video, ¿de acuerdo? Pero si quieres ir a buscarlo, puedes buscarlos porque allí detallo cuáles son los recursos que utilizo para mi operativa en forma de conceptos. ¿Qué es lo que yo utilizo para analizar el gráfico? En este video y en este PDF hablo acerca de la definición de un paquete de tres reglas más el horario operativo, que es importantísimo. Buscar lo mismo, buscar un mismo setup en un horario específico y sobre todo cómo cuidar tu psicotrading. Bien, hablemos entonces acerca de los recursos de operativa. Lo primero es que vamos a utilizar los siguientes recursos, ¿de acuerdo? Dentro de mi operativa para el NASDAQ. Yo opero actualmente el NASDAQ, solo el NASDAQ. Y acá dejo la nomenclatura de referencia para las personas que quieran buscar este activo en TradingView. Y lo opero en las temporalidades seleccionadas para mi modelo. Lógicamente acá también estoy dejando las temporalidades que utilizo. Diario, una hora y un minuto. Un modelo se tiene que construir sobre la base de tres fundamentos. ¿Cuáles son esos tres fundamentos? La dirección, la proyección y la operación. Incluso si tú quieres crear o construir tu propia estrategia, necesitas al menos una herramienta para definir cada uno de esos fundamentos. La dirección, hacia dónde se está moviendo el precio. La proyección, hacia dónde va a llegar con seguridad, con certeza, hacia dónde va a llegar. Y la operación, dónde vas a colocar tu operación. Así que empecemos por el primer recurso de operativa que utilizo. Hablemos del Market Shift. Tengo toda una mentoría de estructura relacionada a esta herramienta. El Market Shift es un patrón compuesto, estructural, ¿de acuerdo? Pero yo no lo enseño de la forma típica en la que te la enseñaron en tu mentoría de 50 dólares. O en ese cursito que pagaste que te costó 150 dólares y te enseñaron a operarlo. No. No vamos a hacer lo mismo. El Market Shift a mí me permite comprender de dónde se origina un movimiento, de dónde proviene ese movimiento. Por lo tanto, yo no lo busco en formación o yo no pretendo estudiar un movimiento y asumir que ya eso es un Market Shift. Muchos piensan que porque se rompe un máximo o un mínimo, eso ya es un Market Shift. Y no. Para yo sentirme seguro de que en efecto eso es un patrón de cambio estructural, de continuación de tendencia inclusive, que son términos de los que hablo en mi mentoría de estructura, necesito buscar ese Market Shift ya formado. Y es importante que establezca en dónde se ha formado. Tenemos dos tipos de Market Shift y a la vez dos subtipos de Market Shift. ¿Dónde se han formado estos Market Shift? En el área de Premium, de Discount, que son conceptos básicos que también enseño en mi mentoría desde cero. El segundo recurso de operativa que utilizo para el fundamento de la proyección son las desviaciones estándar. En este canal también hay una mentoría de desviaciones estándar. ¿Sí? Y si seguramente estás mirando esto en octubre de 2023, aún no se ha cargado, pero en 2024 seguramente esa mentoría ya existe, así que puedes ir a revisarla para que entiendas qué es una desviación estándar. Es la proyección de un rango que ya está formado. También ya está formado. Esto a mí me permite entender cuál es el siguiente nivel que se va a cotizar, cuál es el siguiente nivel que se va a alcanzar con certeza, con seguridad. Y de esa manera armonizar o sincronizar la dirección que ya tengo proyectada con mi primer recurso y de esa manera seleccionar un posible Directional Bias, que es la dirección que voy a operar, que ya elegí. ¿De acuerdo? Y evaluar si claro, esta dirección está en armonía con el Overall Bias, que es la dirección general, la dirección que el gráfico te está mostrando. ¿De acuerdo? Es sencillo. Con esto ya he cubierto los dos primeros fundamentos. El tercero es el Fair Body Gap. Para el fundamento de la operación, todas mis operaciones se colocan en un Fair Body Gap en todas sus formas. ¿De acuerdo? En todas sus formas. No opero en lugares en donde no existen. En la medida en la que yo veo un Fair Body Gap que se convierta en un Balance Price Range, o si veo un Fair Body Gap en forma de Breakaway Gap, en forma de Measuring Gap, en forma de Inversion Fair Body Gap, lo voy a utilizar para construir mi setup y colocar mi operación allí. Es sencillo. ¿Te das cuenta cómo cubrimos tres fundamentos sobre los cuales construir un modelo, una estrategia? Pero no es tan sencillo porque, a ver, ya tengo la dirección, ya tengo la proyección, tengo la operación, pero no voy a colocar operaciones en cualquier horario, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que nos hace falta. El horario. Voy a operar únicamente de 9 y 50 hasta las 11 y 50 horario Nueva York. Este activo, el Nasdaq, no te olvides. Fuera de este horario no estoy habilitado para colocar operaciones. Entonces, dentro de este horario tengo dos macros, dos macros horarios de las que habla Michael Hirston, ICT. La de las 9 y 50 a las 11 y 10, perdón, a las 10 y 10, y la de las 10 y 50 a las 11 y 10. Y además tengo dos periodos de 40 minutos que constituyen el corazón de estas velas de información, de las que, bueno, ya me entenderás, la vela de las 10 de la mañana y la vela de las 11 de la mañana. Pero vamos a hablar de forma mucho más detallada acerca del horario, de los Fair Value Apps que puedes utilizar aplicando mi modelo, de las desviaciones estándar y cómo aplicarlas, cuál es la desviación estándar que más te conviene utilizar, como objetivo, ¿no? Qué hacer cuando el precio ya llegó a una desviación estándar, cómo interpretarlo, dónde buscar un Market Shift, por qué es importante no operarlo en formación, sino esperar a que ya se forme. Todas estas cosas las vamos a hablar en esta serie de videos. El Bademekon, Acatrading. 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 Acatrading.